¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Bellavista Visión para Todos, grabando en directo desde uno de los más grandes atractivos que tiene la ciudad de Bellavista, en mi fondo, el Lago Artificial. Como siempre les digo, les voy a pedir que se ubiquen en el mejor lugar de sus casas y no se pierdan de esto que es Bellavista Visión para Todos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Buenas noticias para los trabajadores de la industria azucarera, porque el secretario general de FEIA pidió un incremento del 120% para los trabajadores. Una gran noticia teniendo en cuenta el contexto económico en el que estamos viviendo. Compartimos con ustedes las imágenes. Bueno Juan, una reunión importante hoy con los secretarios de diferentes ingenios de Bellavista. Sí, acá nosotros hoy tenemos una reunión hablando del tema paritaria. No olvidemos de esto, nos preocupa. Ya nosotros se nos ha terminado por el tema de los acuerdos que los firmamos hasta el mes de abril. A partir de mayo tenemos los aumentos salariales. Y nos está preocupando la situación. Mirá, nosotros, a partir del mes de mayo, nosotros hemos pedido como piso un 100%, nosotros hablábamos 100% y 120%. No nos olvidemos que lo que yo digo, ya lo dije en un programa de televisión hace dos meses, después se ratificó en el Congreso Nacional, a donde hemos invitado a todas las instituciones gremiales del país. Hemos dicho en la primera reunión, porque no habían podido ir los compañeros de la FOTIA, que nosotros no íbamos a tomar ninguna posición porque lo hacemos en forma conjunta, siempre tomamos las decisiones. Eso es así, está plasmado en el acta donde se realizó la reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hemos logrado, a través del tiempo, tener un acuerdo salarial que sea de una sola vez. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no sea prograteado. La necesidad del año pasado o hay algo atípico que nos hizo hacer una negociación de que en el mes de septiembre hemos tenido un 20%, pero nunca lo había pasado. ¿Por qué? Porque hay que entender, no es por capricio de nosotros, y no simplemente decir, nuestra actividad es cíclica. Hoy tenemos, este año tenemos tres meses, el año que viene podemos tener cinco meses, seis meses. Así, de esa manera, hay temporeros que no van a ver el aumento salarial y que son los más perjudicados. Por lo tanto, les pedimos, agradecidamente, a los empresarios que vean esta situación, que nos pueden perjudicar a los trabajadores. Sabemos que la situación es complicada para todos. Entonces, en esa situación estamos todos nosotros y analizando, ya conversando con un compañero de Salta de Jujuy, esto es una zafra corta, yo reitero. Entonces, bueno, llegar a un buen puerto y con un aumento que diga por lo menos, no digo satisfactorio, porque constantemente la inflación es muy alta, pero decir, bueno, mínimamente decir, bueno, compañero, hemos tenido un aumento salarial y la luchamos este año. En Ospía somos calidad médica con mayores beneficios para nuestros afiliados. Servicio de enfermería en nuestra casa central. Servicio web para nuestros prestadores, para una atención directa de todos nuestros beneficiarios. Convenios con laboratorios y centros de imágenes. Centro Médicos Propios en Banda del Río Salí, Bellavista, Famaillá, Monteros, Aguilares, Alverde y Concepción. Ospía, obra social del personal de la industria azucarera. Presidencia, Juan Correa. De 14 de mayo, votá por Pablo Bildosa, concejal de Bellavista. Porque Pablo trabaja incansablemente por el bien de su ciudad. Porque busca todos los días del año humanizar más la política, estando al lado de los vecinos siempre. Apoyalo para renovar el peronismo de una vez por todas. Pablo Bildosa, concejal. Osvaldo Jaldo, gobernador. En este departamento de Buruyacu, concretamente en la jurisdicción de la comuna del Naranjo y el Sunchal, que por ahí tenían agua, pero en el verano poca presión. Se están arreglando los caminos en zonas críticas, donde productos de la lluvia por ahí no estaban en condiciones. Hoy estamos acá haciendo una visita de obras, viendo que esto no se detenga, hay una obra de agua muy importante. Y también se está haciendo un trabajo de iluminación, que es muy importante para la jurisdicción. No se para, ni en las comunas, ni en los municipios, y mucho menos en el gobierno de la provincia. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Juan Manzur. Nos propusimos soñar en grande. Hacer realidad la ciudad que siempre quisimos tener. Una ciudad pujante, solidaria, trabajadora, segura, limpia y ordenada. Porque es posible gobernar de otra manera. Bella Vista ha vuelto a brillar, a sentir, a ser vivida. Bella Vista. Bella. Otra vez. ESCO. Somos expertos en capitalización y ahorro. Nos avalan 38 años en el país. Sorteamos todos los meses y desde la primer cuota. Si adjudicas, no pagas más. Te ofrecemos planes de ahorro nominal, motos, autos, camionetas y más. Seguinos en las redes como ESCO Tucumán. En Panadería Molina tenemos el pan más rico de Bella Vista. Pan, tortillas, especialidades, facturas, masas finas, tortas. También te esperamos en nuestro bar para compartir en familia. Desayunos, meriendas, menú del día y delivery. Panadería Molina. En Avenida Fernando Pedro Riera, 122. Supermercado Alberdi, sucursal Calle San Martín. Variedad en todos los productos. Roticería, carnicería, fiambrería, panadería. Precios bajos. Supermercado Alberdi, Calle San Martín, 36. También te esperamos en nuestra casa central. Mariano Moreno y Eva Perón. Supermercado Alberdi, Bella Vista. El candidato a concejal Leo Bildosa realizó un operativo de fumigación en el barrio San José y dos 60 viviendas. Todo esto para que la enfermedad del dengue no se siga incrementando. Hoy estamos en el barrio 60 viviendas y San José, haciendo un operativo muy importante respecto a la fumigación combatiendo el dengue. La verdad, con una muy buena recepción de los vecinos, ya que llevamos herramientas y químicos específicos que atacan el mosquito del dengue. También atacan las cucarachas y los alacranes. Y hay recursos humanos en este momento haciendo lo que se llama fumigación intradomiciliaria. ¿Qué quiere decir? Que entramos a la casa del vecino y le fumigamos absolutamente todo su hogar. Porque creemos que el mosquito está ahí adentro. Por otro lado, nos tomamos el trabajo de ir al hospital y saber precisamente dónde están los mayores focos. Y el cuadrante del barrio San José, Esperanza y 60 viviendas, es donde se da el más alto nivel de contagio. Así que hay todo un trabajo previo por qué elegimos venir a este barrio. En este momento están todos los vecinos siendo visitados por el equipo de fumigación. Así que bueno, la verdad que para nosotros no es nada novedoso ni pertenece a una agenda electoral. Es algo que durante cuatro años lo vinimos haciendo de manera sistemática. Las fumigaciones que eso nos vieron todos los vecinos. Allí que un saludo grande a toda mi comunidad. Que Dios los bendiga, los cuide y a cuidarse del dengue. Tus sábados están en Brocaut, Bella Vista, Parrilla Pub, Gastronomía, Tragos, Amigos, Música, Brocaut, Marconi, Rivadavia. Llegamos para poner en marcha la Casa de los Trabajadores y defender los derechos de los compañeros. Para brindarles mayores beneficios con un sindicato a disposición de todos. Maximiliano Maldonado, Secretario General de ATE, Seccional Bella Vista, Verde y Negra. Barros y Asociados, trayectoria, experiencia y responsabilidad al servicio de nuestros clientes. Brindando abonos mensuales, consultas particulares y trámites en general. Con beneficios y descuentos, más de 17 años de excelencia nos avalan. Te esperamos en calle Comandante Franco 79 y nuestra nueva sucursal Marconi Belgrano, Bella Vista. Barros y Asociados, invirtiendo en nuestra comunidad. Estamos acá en Ranchillo, en esta cerámica, conjuntamente con Pelusa del Campo, este gran comisionado comunal de Ranchillo, con Darío Montero, Gladys Medina. Si no hubiese sido por la decisión política de este vicegobernador, cuando atendió la inquietud y la problemática que estaban teniendo por el incremento de la tarifa del gas, hoy no estaríamos viviendo esta situación. Agradecer el apoyo momentáneo e instantáneo también de esta gente de Darío Monteros y de Osvaldo Jaldo. Es un día de felicidad para nuestro pueblo. Esto significa mayor inversión en el pueblo. Esto significa que nuestro futuro gobernador hace, que piensa en la gente. Con un aporte económico desde la legislatura, lo vamos a ayudar en estos meses críticos, para que ellos puedan pasar esta temporada de invierno. Y no hay duda que esta fábrica, tenemos una planificación, no solo que se consolide y siga produciendo en el tiempo, sino una planificación para que siga creciendo. Tenemos un presente y un futuro duro, pero no imposible. Y eso lo vamos a hacer juntos. En Ospía somos calidad médica con mayores beneficios para nuestros afiliados. Servicio de enfermería en nuestra casa central. Servicio web para nuestros prestadores. Para una atención directa de todos nuestros beneficiarios. Convenios con laboratorios y centros de imágenes. Centro Médicos Propios en Banda del Río Salí, Bellavista, Famaillá, Monteros, Aguilares, Alverde y Concepción. Ospía, obra social del personal de la industria azucarera. Presidencia, Juan Correa. Municipalidad de Banda del Río Salí. Sigue avanzando. Revalorización de nuestro paseo principal. Instalación de tótem de seguridad en paradas de ómnibus. Continuamos trabajando con el centro de monitoreo, alertando a todas las zonas. Banda del Río Salí sigue en marcha. El candidato de legislador Darío Monteros participó de una merienda con dirigentes, militantes y candidatos políticos en la ciudad de Bellavista. La nuestra conversación inclusive en la ciudad de Banda del Río Salí. El peronismo siempre lo han querido quebrar, pero nunca lo han quebrado, al contrario. Hemos salido más fortalecidos que nunca. Cuando se reinstauró la democracia, en el año 1983, el gobernador que tuvimos los tucumanos salió de acá de Bellavista y fue don Pedro Fernando Ríos. ¿Qué les quiero decir con él? Después de 40 años de la democracia que estamos cumpliendo, nuevamente el este de la provincia tiene la oportunidad de poner un gobernador. Y en eso queremos y tenemos que ser partícipes activos todos, para que después de 40 años nuevamente tengamos en el sillón de Luca Córdoba un hombre del este y ese hombre del este se llama Ovaldo Francisco Caldo. Y estoy convencido que vamos a ser director. Esto se llama proyecto político. Esto lo que vemos en esta foto acá, todos juntos los concejales, significa equipo y proyecto de político para quien le pido un fuerte aplauso para esta verdadera foto que también dice que hoy necesitamos un intendente nuestro que sea peronista y que sea de ustedes. Y esto lo que vamos a hacer, todos, todos, pensando en el futuro, pensando en un periodito mejor y pensando en que tenemos que recuperar este municipio del cual ustedes deben hacer parte. Gracias por ver el video. Veíamos recién una escuela inicial para más de 250 criaturas. La población crece y bueno, y hay que generar las condiciones que puedan todos ir a la escuela lo más cerca de su casa. Cuando nosotros hablamos de presente y futuro nos referimos a este tipo de cosas. Es una escuela de nivel inicial que incluye a chicos de 3, 4 y 5 años. Pero no tan solo eso, sino que van a poder venir niños desde 45 días. Porque esta es una escuela que tiene jornada completa. Es decir, ingresan los chicos a las 8 de la mañana hasta las 16 horas, donde desayunan y almorzan acá en la escuela. Gobierno de Tucumán. Ovaldo Jaldo, Juan Manzur. Cementerio, Parque Bellavista, suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425-1022 las 24 horas o bien al 482-1010. En Panadería Molina tenemos el pan más rico de Bellavista. Pan, tortillas, especialidades, facturas, masas finas, tortas. También te esperamos en nuestro bar para compartir en familia, desayunos, meriendas, menú del día y delivery. Panadería Molina, en Avenida Fernando Pedro Riera, 122. Llegamos para poner en marcha la Casa de los Trabajadores y defender los derechos de los compañeros para brindarles mayores beneficios con un sindicato a disposición de todos. Maximiliano Maldonado, Secretario General de ATE, Seccional Bellavista, Verde y Negra. En Radio Bicentenario, un equipo de grandes profesionales te acompaña, te entretiene y te informa todos los días. Ponemos el poder de la radio en tus manos. 103.3 Radio Bicentenario, con la dirección de Carlos Alberto Robles. Y no es casualidad que estemos grabando hoy en vivo desde el Lago Artificial de la ciudad de Bellavista porque fue inaugurado hace muy poco nada más este atractivo que tiene la ciudad y felicitamos al Intendente Sebastián Salazar que hizo este atractivo turístico posible en la ciudad de Bellavista. Por supuesto desde ya a todas las personas que no conocen los invitamos a que se lleguen y que pasen una hermosa tarde. Dicho esto, vamos a compartir con ustedes las imágenes del dron de lo que es este Lago Artificial en la ciudad de Bellavista. Dicho esto, vamos a compartir con ustedes. 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 Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo Juan Manzoro. Dicho esto, vamos a compartir con ustedes. 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 Por ello estamos haciendo esto, sí, por todos los vecinos de Bellavista para que tengan voz y voto dentro del Consejo Deliberante. La calle de Bellavista, donde tiene que ser la calle, junto a los vecinos, y donde sea y cuando sea, el domingo que sea, Osvaldo Caldo va a ser el próximo gobernador tucumano. En Bellavista, Óptica en los Hermanos te ofrece el mejor y más completo servicio en óptica, con más de 14 años de experiencia en el rubro. Asesoramiento personalizado y profesional del óptico contactólogo Carlos Pellegrin, con todo un equipo dedicado a cuidar tu salud visual. Anteojos en el acto, venta de lentes, monofocales, bifocales, multifocales, con tecnología de tallado digital. Óptica en los Hermanos, te espera en calle Manuel García Fernández 115. Para que la noche de tus sueños sea única. Las palmeras eventos, cumpleaños, casamientos, comuniones y todo tipo de eventos. En nuestro salón climatizado, pantalla gigante, patio para fumadores, con pantalla LED, sonido e iluminación propia. Personal de recepción, Las palmeras eventos, ubicado en Barrio El Palomar, Bellavista, reservas al 381-6315-828. Estamos acá, en Ranchillo, en esta cerámica, conjuntamente con Pelusa del Campo, este gran comisionado comunal de Ranchillo, con Darío Montero, Gladys Medina. Si no hubiese sido por la decisión política de este vicegobernador, cuando atendió la inquietud y la problemática que estaban teniendo por el incremento de la tarifa del gas, hoy no estaríamos viviendo esta situación. Agradecer el apoyo momentáneo e instantáneo también de esta gente, de Darío Monteros y de Osvaldo Jaldo. Es un día de felicidad para nuestro pueblo. Esto significa mayor inversión en el pueblo. Esto significa que nuestro futuro gobernador hace, que piensa en la gente. Con un aporte económico desde la legislatura, lo vamos a ayudar en estos meses críticos, para que ellos puedan pasar esta temporada de invierno. Y no hay duda que esta fábrica, tenemos una planificación, no solo que se consolide y siga produciendo en el tiempo, sino una planificación para que siga creciendo. Tenemos un presente y un futuro duro, pero no imposible. Y eso lo vamos a hacer juntos. ¡Gracias! La estética siempre cuidando mi piel. Muchas gracias a ellas. También le mandamos un saludo a nuestro conductor Franco Correa, que se encuentra en plena campaña y no nos puede acompañar, pero lo vamos a tener nuevamente en el piso. De este modo, nos despedimos. Será hasta el próximo sábado a las 23 horas por el Canal 13 de CCC. Con mucho más, bella vista visión para todos. ¡Chau, chau! Hoy voy a beber para olvidarme de mis problemas. En el Instagram ya sale con cualquiera. Ahora estoy feliz porque no me interesa. Así que bebe. Hoy voy a beber para olvidarme de mis problemas.